Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos Que brindamos lo mejor y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas el amor No me lo callo, escucha, sienta, por favor Ya no te amo, es decisión de echar el vapor Ya no he pensado, nadie se ha muerto con el frío de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y no saberte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire Me llena cuenta que no soy disresante Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire ¡Impresionante!